Bien, y la canción dice de esta manera. ¡Qué macana, che! ¿Qué habrá pasado con el hombre sabio? A ver, veamos. El sabio en la roca su casa erificó El sabio en la roca su casa erificó Y la lluvia descendió La lluvia descendió y el río creció La lluvia descendió y el río creció La lluvia descendió y el río creció Y la casa no se cayó ¡Guau! ¡Qué tremenda esta enseñanza! Y qué buenos beneficios tiene el poder Obedecer a la palabra de Dios Realmente hace que nuestra vida esté fuerte Y que podamos estar llenos de alegría Bueno, ¿les gustó la canción? Espero que les haya gustado tanto como a mí Realmente me enseña mucho La he cantado muchas veces Y desde que la aprendí me dejó una gran, gran, gran enseñanza En mi corazón Así que bueno, espero verlos pronto Y les mando un beso muy grande ¡Chau! ¡Nos vemos!